Ya hemos comentado, este 2020 hubo una serie de problemas que tuvieron en Botsuana respecto a los elefantes, ¿se acuerdan? Ciento y tantos elefantes que aparecían sin vida, y bueno, esa situación ya la explicamos, ya la comentamos, no estoy hablando de esa, ahora mismo estoy hablando de otro problema con elefantes que se dan sin vagüe, y que, fíjense, otra vez aparecen elefantes muertos con los cuernos, o sea, a lo que voy a decir es que no son cazadores furtivos, si fueran cazadores pues les hubieran quitado los cuernos, para eso los cazan, para quitarles los cuernos, bueno, el punto es que aparecen dos elefantes intactos en Zimbabue, y empezaron a analizar qué estaba pasando, la explicación sí que es pues un tema complicado, porque resulta que bueno, pues han logrado más o menos proteger a los elefantes, hasta ahí vamos bien, o sea, los han protegido de cazadores furtivos, y de ese tipo de situaciones, hasta ahí van bien la cosa, el punto es que los guardabosques estuvieron haciendo una investigación junto con expertos en el área, y determinaron que en esa zona de parques nacionales de vida silvestre en Zimbabue, que llaman Simparks, es una zona en la que está prohibida la cacería, y que hay mucha vigilancia, resulta que como cada vez hay más elefantes ahí, que están siendo protegidos, pues esos elefantes se han ido acabando las plantas que comúnmente los nutren, ellos comen ciertos tipos de plantas, al haberse las acabado, pues resulta que empiezan a comer otras plantas, que ellos no conocen, tienen hambre, y pues ven una plantita y se la comen, el punto es que estos dos elefantes habían comido plantas que para ellos son venenosas, y pues por eso, o sea, que el problema es mayor de lo que se cree, porque ahora se espera que una buena parte de la población de elefantes, que al final son salvajes, que están en un área natural protegida, pero que no tienen comida, o sea, no tienen comida de la misma naturaleza, que es lo que ellos necesitan, entonces el riesgo es muy grande para que otros elefantes vuelvan a hacer lo mismo, es muy probable que los elefantes que andan por ahí regados, caminando, acaben comiendo plantas venenosas, porque simple y sencillamente no hay otros alimentos, entonces es un tema complicado, y no se sabe qué van a hacer, todavía están investigando, analizando cómo hacer para que no acaben con una buena parte de los elefantes que tienen ahí protegidos, un tema bastante complicado para ellos, y saben qué, vamos pues a un asunto muy interesante de un agujero negro, más bien de una colisión, vamos a decir, de agujeros negros, y lo que podría ayudar a la ciencia, después de eso vamos a lo que están descubriendo respecto al veneno de abejas, fíjense que desde hace tiempo le vengo siguiendo ese tema como alternativa de salud, pero me da gusto que le estén dando también un enfoque de investigación muy profunda, y que estén encontrando que en verdad ahí hay razones suficientes para pensar que es beneficioso contra el cáncer, ahorita vamos a eso, vamos a ese tema.